Acompáñenos este domingo 27 de noviembre a la transmisión especial de la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante todo el domingo, Sinembarco.mx le informará en tiempo real con una fuerte cobertura de reporteros, fotoreporteros, videoreporteros y éditos. Y el domingo 27 transmitiremos dos programas especiales. El primero por la mañana para informarle a usted del arranque de la marcha y en el mismo usted podrá ver el discurso íntegro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el mismo domingo, pero a las 6 de la tarde, en el horario de los periodistas, tendremos toda la cobertura, un programa especial con entrevistas, con las crónicas, con videos, con fotos. Con todo estaremos Álvaro Delgado y su servidor comentando la movilización de la izquierda. Domingo 27 de noviembre. Dos programas especiales. Cobertura especial de la marcha de la izquierda. Habrá dos programas especiales. Uno a las 9 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. El domingo 27 de noviembre, por Sinembarco al aire.